La Universidad Autónoma de Sinaloa hace un nuevo llamado de apoyo al Ayuntamiento de Mazatlán para que responda a la petición de donación de un terreno de dos hectáreas para poder construir la nueva unidad de medicina de Mazatlán. Este miércoles en conferencia de prensa encabezada por el vicerector de la Unidad Regional Sur de la Guas, Miguel Ángel Díaz Quinteros, acompañado por el director de la Escuela de Medicina de Culiacán, José Alfredo Gutiérrez, la directora de la Unidad Académica de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, Dalia Magaño Ordórica, y del director de la Escuela Superior de Educación Física, Sergio Pérez Osuna, así como del director de Centro de Investigación y Docencia de Ciencias de la Salud, Jesús Martínez Félix, expusieron la necesidad de respuesta del alcalde Carlos Felton a la solicitud que le hizo el rector para que la comuna pueda donar un predio para fines de educación. Miguel Ángel Díaz Quinteros señaló que ante la nula respuesta del ayuntamiento y por el riesgo de que se pudieran perder los 90 millones de pesos asignados para esta unidad, se determinó construir la nueva Escuela de Medicina en el área del estacionamiento de Ciudad Universitaria. Sin embargo, el espacio es insuficiente para equipar la Escuela de Medicina, por lo que se está haciendo un nuevo llamado el alcalde Carlos Felton y los regidores para que respondan a la solicitud. Pues nosotros estamos completamente a la espera, de acuerdo con nuestro rector, ha girado en oficio y en diferentes reuniones, de una propuesta o de una información, de una comunicación formal de la autoridad municipal. Este es el estado, digamos, que tiene hasta ahora la solicitud, esta es la preocupación que tiene nuestra institución, la Universidad Autónoma de Medicina de Loba por tener un terreno adecuado para iniciar esta extensión de la Facultad de Medicina. Nosotros también quisiéramos decirles que en el ánimo de subsanar la comunicación interna del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, pues hemos entregado a los regidores el documento recibido por la autoridad municipal para que ellos tengan también este documento y que hagan la valoración pertinente tan necesaria para la UASA. José Alfredo Gutiérrez, director de la Escuela de Medicina de Culiacán, señaló que la unidad cada año resulta insuficiente para atender la cada vez creciente demanda de ingreso. Señaló que cada año solicitan la inscripción 2.000 aspirantes, de los cuales solo se pueden recibir 300. Expuso que de los 2.000 aspirantes, 400 son de la zona sur del estado, de ahí la necesidad de que se construya una nueva unidad en Mazatlán, la cual tendría capacidad para el ingreso de 120 alumnos por generación. La infraestructura con la que se cuenta para poder satisfacer ese reclamo que hacen los jóvenes que al egresar del bachillerato pretenden entrar a un programa altamente demandado y que la infraestructura no nos permite atenderla de manera adecuada. En este sentido ha sido preocupación de nuestro rector, el doctor Guerra Liera, en el sentido de tener una mayor apertura, una mayor inversión a efecto de poder dar mayor cobertura a los jóvenes que aspiran a ingresar a este programa. La Unidad de Ciencias de la Salud de Mazatlán albergará la Licenciatura de Medicina General, Nutrición, Educación Física y Biología.